El señor Delcel ha tenido expresiones en la provincia de Santa Fe refiriéndose en forma descalificatoria a la mujer y al género femenino, por tanto no podemos estar acompañando a aquellas que defendemos las políticas de género, que defendemos las perspectivas de género en las políticas públicas, votar a alguien que nos represente. Creo que el propuesto, señor Miguel Delcel, cuando vino a la comisión, demostró que no había tomado verdadera conciencia de la implicancia de estos hechos. Esta persona no está capacitada para llevar nuestra voz y nuestra bandera a Panamá. Los candidatos del presidente Macri la verdad que han sido importantes en destinos muy relevantes para Argentina. Se vio en la comisión de acuerdos una actuación muy destacada de muchos de esos propuestos embajadores en relación con cómo van a ser nuestras relaciones con esos países, algunos de cuáles son los más importantes del mundo por su poderío económico o político como China o como Estados Unidos. Está la semana que viene el famoso tema de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los propuestos por el gobierno de Macri. El próximo 3 de marzo abrimos con una audiencia pública donde vamos a examinar, por supuesto, al candidato, todos los senadores le pueden preguntar. Vamos a leer todas las impugnaciones que han recibido. Y por supuesto, esta es la idea, una amplia participación en ver si los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad que la Constitución establece. Así que esta será la primera tarea. Vamos a empezar con uno de los candidatos para poder examinarlos en forma concienzuda. Y bueno, esperamos que a mediados de marzo tengamos ya la posibilidad de llevarlos al recinto.